Hola, hola. Bienvenidos nuevamente a su canal Bebe Channel. Mi nombre es Verónica Velázquez. El día de ahora me vine a visitar una librería de libros usados. La librería cuenta con un parqueo por la parte de atrás. El parqueo está un poco pequeño. La salida es la entrada en este momento porque la puerta que da hacia la calle está inhabilitada por el momento. Pero antes de entrar, quisiera recorrer la parte de afuera con ustedes para que vean cómo me llama la atención la parte del mural, la fachada. Mira, miren, todo este graffiti, todo este arte. Cosa que a mí me encanta, me encanta el arte. Parqueo por la parte de atrás. Vean, esto les ha de haber llevado bastante tiempo y trabajo a la persona que lo hizo o a las personas. Vean, miren, lo que me gusta es que simula como una estantería. Miren, sobresalen los libros de la pared. La librería se llama Iliad Book Store. En español sería Iliada. En referencia al libro clásico de Homero. Esta es la entrada, pero está inhabilitada por el momento. Vean, ahí está el nombre. Vean. Vamos a ver más libros, vean. Cuánto les habrá llevado a hacer todo, todo esto. Miren. Mis respetos para la persona, pues que, o las personas que hicieron todo este arte. La librería está ubicada en el corazón de North Hollywood, Valle de San Fernando, California. Exactamente en las calles de la Shambler, con la Cahuenga. Vamos a ver qué nos tiene la librería por dentro. Vamos a echarle un vistazo. ¿Me acompaña? Seguimos. Bueno. Vamos a ver. Primeramente, déjenme decirles que todavía se conservan las medidas de COVID. El uso de mascarilla y el distanciamiento social. Vean, como podemos ver, hay ofertas. Lleve tres libros por 10 dólares. Nada mal. Miren cómo ayuda al bolsillo. Cuánto uno se ahorra. Si hay muchas veces un solo libro, cuesta más de 10 dólares a veces. Vean. Los libros están, por lo que veo, en muy buen estado. Miren. Están muy seccionados. Cuenta con más de 150 mil libros. En diferentes idiomas. Diferentes géneros literarios. Venga, tal vez probablemente usted pueda encontrar el libro que ande buscando. Venga primero acá y si no lo encuentra, pues va a otra librería. Pero dése la oportunidad, tal vez lo encuentra. Y con un precio, pues, más bajo. Mire, vean. Está muy, muy, en muy buen estado la librería. Tanto por dentro como por fuera. Muy limpia. Muy organizada. Linda, linda. Miren, hay escalera para que usted pueda subir con cuidado para buscar los libros por la parte de arriba. Si usted no los alcanza. Cuenta también con baño para ambos sexos. Mire, vean. No hay donde perderse. Están bien clasificados. Una muy buena organización. Ellos aceptan donaciones. También compran los libros. Si usted los trae, los puede vender. Pero por este momento no lo están haciendo. Porque, pues, el COVID les dejó muchas secuelas, ¿no? En la parte económica. Y por el momento no los están, no están pagando por los libros. Entonces, si usted tiene, tiene libros, puede traerlos para donarlos. O esperarse, pues, para que ellos mejoren su situación y más adelante puedan comprarlos. Vean. Miren. Cómo me encanta. Me encanta el olor al libro. Su textura. Vean. Un universo. Aquí pasaría horas. Explorando los libros, leyéndolos. Traiga a su familia, traiga a sus niños. Y de paso se refresca también con esta ola de calor. Muy buen lugar para pasar un buen rato. Pues, mis expectativas están muy satisfechas con respecto a la librería. Muy recomendada. Lo que no he encontrado es la sección de libros en español. Vamos a recorrer esto último por aquí y tal vez pueda ser de que nos encontremos con algo. Por aquí tiene que estar definitivamente. Ahí está. Déjenme decirle que cuenta con poquitos libros. Hay libros en español también. De pronto encuentra lo que usted anda buscando. Queridos amigos, si te gusta este video, te invito a que te suscribas si no lo has hecho. Déjame un like, comenta y activa la campanita para las siguientes notificaciones para los videos. Y con estas imágenes nos despedimos. Miren al bello durmiente. I wanted to follow him and this is his brother Zeus. Oh, nice to meet you. Nice to meet you.